A esta hora, siete, nueve minutos, estamos en vivo y en directo desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, a través de la emisora Que Buena 92.1 FM, en redes sociales para Colombia y el Mundo y en alianza con Rizaralda TV. El invitado es el trabajador social Felipe García García, concejal de Dos Quebradas por el Centro Democrático. Felipe, bienvenido, buenos días. Bueno, muchas gracias a usted, a Germán, a todos, a Fermín por la invitación y siempre dispuesto acá para venir a hablar también con los ciudadanos. Sí, le doy los buenos días al concejal Felipe García, como lo acaba de decir Álvaro, él es concejal del Centro Democrático, pero se ha destacado también por trabajar por el turismo del municipio. Comencemos por ahí y ahora vamos a hablar de la política, porque usted está en el Consejo de Dos Quebradas como partido de oposición, pero hablemos del tema del turismo que se ha venido desarrollando en Dos Quebradas. Ustedes son también pioneros en el tema de los cafés especiales. ¿Cómo se ha logrado eso el desarrollo del municipio en este tema turístico? ¿Cómo ha podido avanzar? Porque es que si uno va allí a la vereda del Estanquillo, uno va a la vereda de La Unión, ahí en Santana donde tienen ustedes su empresa y dos cosechas, ven una gama de oferta de sitios turísticos para que tanto propios como extranjeros podamos visitar estos sitios allá y disfrutar, no solamente de los cafés especiales, sino también de una serie de productos. Germán, sí, yo creo que el municipio de Dos Quebradas y lo que ha venido sucediendo en la serranía Alto del Nudo es un tema, un detonante hoy que es muy importante para el arreglón económico. Sabemos que nuestro municipio productivamente es un municipio muy pequeño, pero que a través de la agroindustria y el agroturismo, como lo que se está llevando hoy, se está comenzando a generar una nueva dinámica y un tema de empleo. Y esto a la final uno se pone a visualizar qué ha pasado todos estos años y es un tema de un desarrollo que más lo ha propiciado la misma comunidad que los mismos entes gubernamentales. Hoy todo lo que hay en desarrollo turístico en las diferentes veredas es más por el ímpetu de la gente que ha venido haciendo. Claro que la institucionalidad se ha tenido que ir adecuando a varias cosas, pero hoy casi que todo ese esfuerzo es un esfuerzo privado que ha hecho la gente. Hoy podríamos mencionar qué sitios emblemáticos acá en el municipio de Dos Quebradas. Llega alguien de otra región, llega alguien de otro país y le dice Felipe quiero que me acompañe a los sitios más importantes turísticos de Dos Quebradas. ¿Usted dónde los lleva? Hoy indiscutiblemente es la serranía Alto del Nudo. Hoy se ha convertido en uno de los sitios más importantes con el tema de avistamiento de aves. Ustedes saben que nosotros en el municipio tenemos el tema del saltarín moñudo, la ave emblemática de la ciudad. Tenemos hoy también el tema de los cafés especiales. Esa ruta de paisaje, diversidad de cafés especiales, que es una de las rutas que está entre el PSC, pues hoy hace que esa ruta entre Santana, Santana Baja, Santana Alta, el Chaquiro, las Hortencias y el Estanquillo, hoy se esté consolidando como una de las mejores rutas para vivir esa experiencia de los cafés especiales. Hoy también el tema, pues hoy aunque un poco el lago de la pradera que le hace falta un poco, pero hoy también con ese tema de destino sostenible que el municipio adquirió en varios polígonos, pues eso va a hacer que hoy también el municipio comience a tener una dinámica totalmente diferente en el desarrollo turístico. ¿Con qué gastronomía se puede encontrar cualquier visitante a esta zona? Es una gastronomía muy variada la que se está teniendo en la serranía. Por ejemplo, tenemos tema de comida típica, tema de comida experiencial. Una de las experiencias más bonitas en el tema de gastronomía es una que están haciendo ahí en Santana Alta, en un sector que se llama La Guaira, no sé si lo conocen, pero hoy es una forma totalmente diferente, recordando el tema ancestral y el tema de los sabores típicos de la zona cafetera. Tenemos el Nudo y Café, tenemos lo que se puede vivir en el Chaquiro, tenemos el tema también para los ciclistas, lo que se vive en el estanquillo también con ese nuevo mall que se abrió allá donde hay una gama de diferentes productos. Yo creo que hoy nos estamos convirtiendo en una de las zonas gastronómicas más importantes. ¿Cómo se llega a la serranía del Nudo? O sea, en todos estos sitios que estás enumerando, si un oyente o un seguidor que estaba, por ejemplo, en Manizales o en El Quindío, en cualquier parte del mundo que venga para acá, ¿cómo hace para llegar allá? ¿Cómo inicia esa ruta? Bueno, la ruta puede tener tres entradas. La ruta hoy, una que está sobre la... Todas quedan sobre la Avenida Romelia del Pollo de diferentes alturas. La primera está en la altura más o menos del Hotel Tangara, que está a 100 metros después del Motel Orange. Después se puede encontrar otra entrada, que es la entrada a Guaduales, que es la de la vereda La Unión. Y se puede encontrar una, que es la vereda El Estanquillo, que está ahí a la altura donde siempre la entrada a La Graciela. Ajá. Fácil de llegar. Bueno, digamos que usted hablaba ahora de la iniciativa de la comunidad. Por iniciativa de la comunidad, el emprendimiento se ha venido imponiendo mucho en esta zona. Pero realmente, ¿cuál ha sido ahí? Porque cuando uno entrevista a la de turismo del departamento, desarrollo económico acá en Dos Quebradas, ellos hacen menciones de inversiones en esa zona y particularmente hablan de miradores. ¿Esos miradores ya existen o están en proceso? Bueno, esos miradores fueron los que se construyeron en el gobierno de Cifreo Salazar. En el anterior gobierno, él hizo un esfuerzo por dejar una infraestructura turística en la serranía, pero pues una infraestructura que hoy tiene grandes problemas, una infraestructura que nunca se pudo entregar al municipio ni la gobernación, que hoy el contratista está demandado y que hay afectación de pólizas, y que eso ha conllevado al deterioro total de esas infraestructuras turísticas. Los miradores se hicieron. Se hicieron, pero están en... Pero hoy están deteriorados. Hoy están totalmente deteriorados. No están funcionando. Hoy funcionan. Hoy funcionan. Las obras no se recibieron. Hoy están allá. ¿Se perdió la platica? Pues yo no sé si se perdió la platica, pero se supone que... Sí, pero desde el punto de vista objetivo, que no están siendo funcionales, porque los miradores se hicieron para que funcionaran. Pero hoy no están cumpliendo su objetivo para lo que se vea. Porque esos miradores tenían también unos componentes de desarrollo comunitario. Muchos de esos miradores se le iban a entregar a las juntas de acción comunal para administrar unos prismáticos que se iban a tener como los que tienen cualquier mirador del mundo, pero pues esos no se han podido ni siquiera instalar. Felipe, por acá nos envió una pregunta a un oyente y dice, en diciembre quedó certificado Dos Quebradas como ventana turística a través de la Secretaría de Desarrollo, pero da tristeza que ni siquiera conocen los que hacemos turismo ya que no salen de sus escritorios y es triste que en el triángulo del turismo se vende poco turismo ya que no hay articulación, alcaldía con zonas turísticas. Sí, lo que pasa es que el desconocimiento también del territorio ha sido una constante en las diferentes administraciones y Germán lo sabe muy bien, que al municipio llegan muchos funcionarios que a la final no son del propio municipio, no conocen la realidad turística de la ciudad o ni siquiera conocen las veredas de la ciudad. Entonces, claro, comienzan a inventar cosas que a la final hoy hace que Dos Quebradas, aunque ha venido creciendo en el tema turístico, uno no puede negar que se ha venido creando sectores, pero que a la final necesita primero regulación, organización y sobre todo acompañamiento desde los entes municipales y departamentales. Bueno, ahora hablemos un poco, Felipe, del desarrollo del municipio como tal. ¿Hoy usted cómo ve a Dos Quebradas? No, Dos Quebradas definitivamente como ciudad hoy está en un atraso total. Dos Quebradas, para mí estos han sido cuatro años perdidos de ciudad. Hoy nuestra ciudad tiene grandes problemas en diferentes ámbitos. Hablemos uno de los principales y que más aqueja a la ciudadanía, el tema de seguridad. Hoy Dos Quebradas no puede ser que Dos Quebradas hoy tenga un aumento en el tema de homicidios a lo que va corrido este año, de un 130%, eso es muy delicado. El tema de hurto a residencias está en un 83%, hurto a personas casi en un 70% y eso que son las que denuncian. Y los que no denuncian, entonces, ¿cómo está en nuestra ciudad? Nuestra malla vial, hoy según la Secretaría de Tránsito de nuestra ciudad, nuestra malla vial tiene un deterioro del 70%. Y eso, hablemos del tema de movilidad, hablemos también del tema de poca inversión que se ven en las calles. Hoy, la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental dice que cuando llegaron a este gobierno, habían 200 puntos críticos de basura y que hoy hay 900. Entonces, el desarrollo de la ciudad no es un desarrollo hacia adelante, sino hacia atrás. Por eso, pero el hecho del incremento de los puntos críticos, no de basuras, hay que hablar, sino de inservibles, de escombros y de lo que la gente de manera inculta deposita en cualquier lugar. ¿Qué tanta culpa tiene una administración que se haya incrementado la incultura en el municipio? Lo que pasa, lo que pasa, Fermín, es que hay tres cosas que yo las veo. Uno, es que no hay un buen sistema de recolección de ese tema de inservibles. Hoy, el municipio de Dos Quebradas, a esta fecha, se ha gastado más de 4 mil millones de pesos recolectando inservibles. Pero no hay un esquema diferenciado para la recolección. Y no hay una empresa hoy que es una responsabilidad que debería asumir servicio. Aquí es la empresa de los dos quebradenses, con los mismos, con esos 4 mil millones de pesos, nosotros podríamos reforzar nuestra empresa, comprar carros, contratar personal para que lo haga la empresa de los dos quebradas. Segundo, tema de cultura ciudadana. Usted tiene toda la razón. Dos Quebradas también necesita un tema de cultura ciudadana, enseñarle a la gente cómo y cuáles son los momentos para disponer. Y otro tema es el tema sancionativo. Es que aquí, es que, pero es que, claro, el tema es que cuando usted va y le pregunta al secretario de gobierno del municipio, venga, con el código de policía, ¿cuántos comparendos ambientales debe tener esta ciudad para poder comenzar a controlar todo eso? Es una burla que van y digan que han hecho 7 comparendos ambientales hicieron el año pasado, cuando vemos la problemática ambiental en la ciudad. Hoy Dos Quebradas debe tener un tema claro de recolección, pero también un tema sancionatorio. Hoy la ley tiene los instrumentos para hacerlo, pero acá no se está haciendo y no se está ejerciendo control. El problema de Dos Quebradas es un problema claro de autoridad total. Usted hace parte del partido de oposición, el Centro Democrático es un partido que se declaró en oposición al gobierno municipal. ¿Cómo ha sido, Felipe, esa oposición? ¿Cómo se ha desarrollado? No, nosotros hemos tratado de hacer un proceso que soy el concejal del partido en el municipio, una oposición tanto crítica, pero también reflexiva. Nosotros también tenemos que comprender la situación del municipio, pero también las malas decisiones que se toman desde el ente municipal. Una de mis críticas, y se lo he dicho al alcalde, es que hoy parece que no hubiera gobierno, porque cada secretario parece el alcalde chiquito. El secretario toma sus decisiones, pero no hay una articulación y hoy no hay una cabeza clara en el municipio que de una directriz hacia dónde quiere que Dos Quebradas avance. Hoy ustedes vemos diferentes secretarios haciendo inversiones o actividades aisladas, pero no hay una verdadera concentración en un desarrollo de ciudad. Cuando, y eso se lo había preguntado a mis entrevistados en el noticiero Viva la Radio, sin ser defensa de nadie, porque siempre lo digo, lo marco, disculpen que hablo en primera persona, siempre lo único que yo defiendo es la ecuanimidad y defiendo la verdad, ¿cierto? Pero sobre todo ser ecuánimes en lo que se hace, en lo que se practica. Si la oposición ha tenido en cuenta que todas las administraciones de Colombia están en las mismas circunstancias, y hay que tener en cuenta que fueron dos años. Estas gobernadoras, esas administraciones territoriales, tanto gobernación como alcaldías, solamente tuvieron la oportunidad dos años. Un año de la pandemia, encerrados completamente. A eso se le une que los recursos que se tenían proyectados para hacer obras se tuvieron que ocupar para atender la pandemia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, como si fuera poco, se vino una movilización histórica en Colombia, histórica, que eso también frustró, digamos, el desarrollo de los municipios, de los departamentos, porque fue a atender esa emergencia, digamos, de la movilización social. Todo lo que causó y todo lo que paró y todo lo que retrasó la economía del país. Ustedes tienen en cuenta eso. O sea, no es argumento tampoco para que algunas administraciones no hayan o hayan hecho muy poco en su trabajo, pero también hay que tenerlo en cuenta. No, y en todos esos procesos, como partido, también hemos apoyado varias iniciativas que se ha tenido desde la administración para el tema de la pandemia, cuando hicimos el tema de los servicios públicos, cuando se hizo el tema de las ayudas humanitarias. Ahí también hemos estado. Lo que pasa es que también se tiene que avanzar hacia el futuro. Y hoy vemos que el municipio ha tenido que enfrentar todas estas situaciones que la han enfrentado todos los municipios del país, pero que hoy dos quebradas, sí se le vio un atraso notable y con el desarrollo, porque es que esta ciudad, recuerde que el año pasado, llevamos dos años de que hicimos una actualización catastral y los aumentos de la ciudad han subido significativamente para inversión en recursos propios, pero la inversión se está viendo reflejada en las calles, la inversión se está viendo reflejada en el aumento de contratistas, que el año pasado estuvimos casi en 1.400 contratistas donde una administración, y hoy ya vamos en alrededor de 1.100. Y entonces, ¿dónde está la inversión que se tiene que hacer en las vías? ¿Dónde está la inversión que se tiene que hacer en lo social? Miren ustedes cómo están hoy las instituciones educativas del municipio de Dos Quebradas. Hoy tenemos de las peores infraestructuras educativas hoy del departamento. ¿Por qué? Porque no se hace gestión ante los entes nacionales. Dígame, ¿cuántas obras hoy si no ha sido con inversión de recursos propios con dos créditos que se han hecho para poder hacer esas obras de mitigación del riesgo donde se hubiera podido traer con esos mismos 20.000 millones que le invertimos? Pues si hubiéramos podido hacer contrapartida con el gobierno nacional. Lo que pasa es que también es de la gestión de los mandatarios y cómo se está viendo. Pues se puede hacer un desarrollo de región. Pero hoy la ciudad donde ustedes anden hoy hay poca presencia institucional. Por ejemplo, en el tema de la policía. ¿Cómo es que Dos Quebradas la cuidan 140 policías para una ciudad que tiene más de 250.000 habitantes? ¿Y eso qué ha pasado? Es que también desde el ente municipal que es el ente de control o el ente que tiene que hacer gestión pues tiene que mostrar hoy las necesidades ante el gobierno nacional. ¿Cómo una ciudad hoy que tiene dos alertas tempranas por el tema del microtráfico en la ciudad y la presencia de bandas criminales pues hoy no está haciendo nada para que este flagelo se disminuya? ¿Cuál, según usted, puede ser el nivel de corrupción que hay hoy en Dos Quebradas? Aquí tuvimos la semana pasada al veedor ciudadano Felipe Cardona Mayo. Él es estudiante de quinto año de derecho. Esos anuncios bastante graves como las calles que se pagaron las pavimentaciones en la primera administración de Diego Ramos y que esas calles no están pavimentadas. Es decir, que se robaron la plata. Y también él habla de una anuncia que me pareció bastante fuerte, bastante grave a propósito de este tema del microtráfico y las organizaciones delictivas que tienen asiento allí en el municipio. Dijo tácitamente, dijo directamente tiene una oficina en la alcaldía de Dos Quebradas. ¿Usted tiene esa misma percepción o se le está yendo la mano a este veedor? El tema de la percepción de la ciudad en el tema de inseguridad en el tema de microtráfico es evidente. Hoy vemos cómo la ciudad ha pasado también de tener varios sitios de expendio de consumo de sustancias psicoactivas a ser un tema evidente en el tema de la ciudad. El tema de la aerobina en Dos Quebradas es un flágelo totalmente que hoy tiene a la ciudad inmersa en grandes problemáticas sociales y de seguridad. En el tema también de la percepción del tema de corrupción pues ahí hay los entes de control son los que tienen que estar haciendo sus procesos. Aquí este concejal también ha denunciado varias cosas en el tema. ¿Como cuáles, por ejemplo? Tema para mí, tema de las fiestas del progreso. Una total burla para la ciudad. Hoy en el tema también de... Hoy un tema también que hay unos recursos para hacer inversiones en el tema de pavimentación también aprobados por el Consejo Municipal que hoy no se están invirtiendo como se deberían haber... como se aprobó para ser invertidos. ¿Qué pasó con las fiestas de Dos Quebradas, concretamente? Germán, nos gastamos alrededor de 600 millones de pesos supuestamente haciendo unas fiestas. Ustedes estuvieron y vieron la poca cantidad de personas que asistieron a estas fiestas por la falta de promoción que hubieron. Pero también en el tema de que se contrató a una supuesta fundación con asiento en la vereda El Gallinazo en Belén de Umbría y que hoy a la final le pagó un desfile de Willys a unos Willys 15 millones de pesos. Que cada vez que... Todos los días cobraba la misma carpa que estuvo instalada todo como cinco días ahí. Entonces, por ejemplo, la Secretaría de Cultura quería hacer un evento, le cobraba la carpa. Pero si a las dos horas la Secretaría de Desarrollo Económico quería hacer otro evento, le cobraba la misma carpa, las mismas sillas, siempre se cobraba lo mismo. Y también diferentes actividades que hubieron en diferentes veredas y diferentes comunas del municipio donde se supuestamente tenían que llevar unos artistas, invitados y otras cosas, pues a la final nunca llegaron. Pero la licorera, la licorera de Caldas puso unos artistas, puso una infraestructura y esa infraestructura se la cobraron al mismo municipio. Posiblemente también el señor hizo unas ventas dentro de las instalaciones de esas carpas y de ese negocio que el municipio estaba pagando y dónde está el recurso de esas ventas que hubieron. No aparece. Deberían de haber estado en la Secretaría de Hacienda del municipio porque el municipio era el que estaba pagando todas las infraestructuras. Bueno, digamos, viene ya, estamos en un año electoral. ¿Cómo se va a desarrollar esta campaña? Porque ahora se intensifican todos estos temas de oposición, se intensifican todos estos temas de pronunciamiento. ¿Cómo está viendo este panorama electoral que se avecina ahora para el mes de octubre? Bueno, el panorama en el municipio de Dos Quebradas y en general en el departamento es un tema hoy que es complejo, hoy en varias circunstancias y más por la influencia que tienen varios actores, tanto políticos y no políticos. Vea, yo me acuerdo que cuando hace unos años, Germán, cuando usted también estaba aquí en el gobierno nacional, hubo mucho revuelo cuando se habló del tema de la FARC política o el tema de la parapolítica, hoy en los municipios hay BACRI en política y eso es algo que va a permear mucho el tema de las decisiones que se tomen por la cantidad de dinero que va a haber en las calles para esos temas políticos. Hoy hay que, los ciudadanos tienen que tomar una buena decisión de quienes van a ser sus nuevos alcaldes, gobernadores y concejales y diputados, pero sí tenemos que estar muy pendientes de cómo se va a comenzar a desarrollar el tema político. ¿Por qué? Porque hoy sí estamos en riesgo y es tanto así que la Defensoría del Pueblo lo vino diciendo. En la anterior elección para el tema de Senado y Cámara puso a dos quebradas como uno de los municipios en alto riesgo electoral por el tema de la presencia de bandas criminales. Felipe García, ¿quién está apoyando a la alcaldía? Bueno, hoy el Partido Centro Democrático no ha tomado una decisión, yo soy una persona que estoy adscrito a un partido que hoy tiene una representación política en el municipio y que hoy todavía el partido no ha tomado una decisión a quién va a apoyar al tema de la alcaldía. Ya hemos escuchado a varios de los precandidatos que hoy hay. ¿Cómo van con candidato propio? Nosotros no vamos con candidato propio, vamos con una lista fuerte al Consejo Municipal. Estamos también abriendo espacios para posiblemente tener una lista conjunta con el Partido Mira al Consejo Municipal, pero pues todo eso está apenas en procesos de reorganización. Esa baja que ha tenido el Centro Democrático y que lo demostraron en las elecciones pasadas al Congreso de la República, ¿preocupa de pronto lo que vaya a pasar en las territoriales? Yo creo que el partido ha venido, todas estas cosas ayudan a que el partido también haya tenido un proceso de reorganización interna tanto a nivel nacional como departamental. Hoy tenemos un partido más cohesionado, más organizado hacia diferentes temas y lo que pasa es que el Centro Democrático sigue siendo un partido de coyuntura y hoy uno de los partidos más beneficiados también de lo que pasa a nivel nacional y que repercute mucho en lo local es el Centro Democrático porque es un partido que todos los días viene siendo más visible por lo que se viene pasando con el gobierno nacional y también con lo que está pasando en los gobiernos locales. El Centro Democrático en Rizaralda va a seguir siendo un partido que va a tener estructura y que sobre todo va a ser un partido decisivo para las diferentes actividades políticas. Tanto vamos a ser decisivos para la gobernación de Rizaralda, para la Alcaldía de Pereira, hoy el Centro Democrático es un partido decisivo que tiene candidato propio y para la Alcaldía de Dosquehoradas vamos a ser un partido decisivo. Concejal, ¿a quién va a apoyar a la Alcaldía de Dosquehoradas o está en ese proceso? El partido está en ese proceso, el partido ha escuchado a varios candidatos, hoy el partido tiene una afinidad creo que hacia el concejal Oscar Mauricio Toro que también va a ser candidato, pero hoy no hay una decisión totalmente tomada del partido. ¿Usted va a aspirar nuevamente al Consejo? En este momento la decisión es no volver al Consejo Municipal sino hacer otro tránsito con eso. Cuando el partido tome la decisión de qué candidato va a apoyar a la Alcaldía van a haber unos acuerdos programáticos que van a estar ahí y la idea es ayudar al gobierno. ¿Por qué no va a aspirar al Consejo? ¿Qué no le gustó? Yo creo que los consejos municipales son hoy, pues desde mi experiencia personal, lo voy a hablar como personal, creo que está un poco desdibujada la razón de ser y el tema de lo que ha pasado y parte de la responsabilidad también de lo que pasa en la ciudad, creo que también es mi responsabilidad como coadministrador y persona que tiene que hacer oposición. Yo, por mi formación y por lo que yo quiero hacer, yo no quiero pasar otros cuatro años en el Consejo Municipal solo hablando y poco ejecutando y eso pasa con los consejos municipales, se vuelven muy paquidérmicos y se habla mucho pero poco se hace. Pero eso sabías porque tienes la experiencia de Jorge Mario. Pero lo que pasa es que nunca cada uno tiene en cuerpo ajeno la experiencia es totalmente diferente y él tiene una formación más política, yo soy un poco más técnico, a mí sí me gusta ver que las cosas se hagan, que el desarrollo llegue a las comunidades pero como concejal uno es poco o nada lo que puede hacer para ayudar a impactar positivamente su comunidad si no hace parte de un gobierno y este gobierno pues tampoco es que haya hecho mucho entonces pues no se nota el avance de la ciudad. A Felipe García García Concejal de Dos Quebradas pues muchas gracias por acompañarnos en esta mañana un feliz día. Muchas gracias a ustedes y feliz día para todos los oyentes.